El entrenador gallego tiene previsto llegar hoy mismo. Será presentado mañana al mediodía y a la tarde verá desde la grada de Ondarza a su equipo enfrentándose a otros casares. El nuevo preparador empezará a dirigir al equipo el lunes, por lo que Óscar Cea será el encargado de sentarse en el banquillo Ondarriviarra para recibir a las valencianas. Tras la destitución de John Chacartegui, el club espera que se dé ese cambio en el juego necesario para que los resultados empiecen a llegar. El Ondarriviar Irún deberá realizar una segunda vuelta casi perfecta para optar al cuarto puesto que se encuentra a tres triunfos. Manel Sánchez, entrenador de mucho carácter, viene para motivar a las jugadoras y desde luego ha demostrado en los anteriores equipos en los que ha estado que no es de esos que se quedan callados y sentados, sino todo lo contrario. Incluso en su afán por sacar lo mejor de cada jugadora, tal vez pueda superar el límite en ocasiones. Pero antes de que le podamos ver en acción, mañana la ilusión de la plantilla vidasohara es dar la sorpresa frente al líder. El cuadro visitante llega a Ondarriviar sin desausa, pero con torniquidu y con un balance impresionante de 12 victorias y una sola derrota cosechada la semana pasada en Ibiza. Por si fuera poco, también ha ganado todos sus partidos en la Euroliga. En cambio, las Ondarriviarras se quedaron fuera de la Copa de la Reina tras perder ante el colista Manfilter. En Valencia, el cuadro entonces dirigido por Chacarté cayó por un ajustado 75-71 tras cuajar una buena actuación.